Si del norte y del sur, si del este y el oeste Hemos venido hasta aquí, no, no es una coincidencia Es el Espíritu Santo el que nos hizo venir Y vamos a formar un corazón, continente americano Que se estreche en nuestras manos, que se escuche nuestra voz Cristo, Cristo, es el centro de nuestro caminar Cristo, Cristo, es el centro de nuestro corazón Cristo, Cristo, es el centro de nuestro caminar Cristo, Cristo, es el centro de nuestro corazón Y si blancos, negros, ricos y pobres, pequeños y grandes Todos juntos, indistingos, hemos venido hasta aquí, no, no es una coincidencia Es el Espíritu Santo el que nos hizo venir Y vamos a formar un corazón, continente americano Que se estreche en nuestras manos, que se escuche nuestra voz Cristo, 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 es el centro de nuestro corazón Cristo, Cristo, es el centro de nuestro corazón Es que es un Cristo, Cristo, es el centro de nuestro corazón Cristo, Cristo, es el centro de nuestro corazón Y vamos a formar un corazón, continente americano Que se estreche en nuestras manos, que se escuche nuestra voz Cristo, Cristo, es el centro de nuestro corazón Cristo, Cristo, es el centro de nuestro corazón Cristo, 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 es el centro de nuestro corazón Cristo, Cristo, es el centro de nuestro corazón Cristo, 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 es el centro de nuestro corazón